Cosas de Rafa, youtuber on school ¡Qué rumor! Veladas paquetas 1984, cuidado, eh Cuidado Venga, vamos a verlo, a ver que... Que nos ha mandado en esto ¡Uy, qué bajito suena en esto, esto! Huele a viejo Señoras, señores Muy buenas noches Tenemos el alto honor de presentar esta nueva velada paqueta Anke democrática Con la voz y la presencia de un amigo de todos ustedes Crep Giorget La noche de hoy Vuelve a ser de pitorreo Vuelven, ni más ni menos Que los pitos informales ¿Informales? Ya saben que el pito Es un instrumento que ha sido menospreciado A través de los años Y sin embargo es un instrumento tan valioso Como cualquier otro El pito Emparentado desde siempre con el corno Tanto con el corno francés Como con el corno inglés La prueba está que significa lo mismo Me importa un pito que me importa un corno Sin embargo Durante años y años Grandes músicos Ignoraron el pito Músicos que no Trepidaron En introducir otro tipo de cosas Dentro de sus formaciones orquestales Qué gracia Cómo juega Es que está muy gracioso Cómo juega Con el pito Y cómo va jugando Con meterlo en cosas cotidianas Y cosas hechas Con el doble sentido Está gracioso Por ejemplo Ustedes saben muy bien Que han introducido cañones Dentro de la formación orquestal Para ejecutar 1812 Tchaikovsky Han introducido bronces Como Wagner Y sin embargo No han introducido pitos De la forma En que deberían haber sido introducidos Hubo músicos Sin embargo El caso de Maurice Rabel A pesar de que se hizo más famoso Por los boleros Rabel introdujo el pito En el primer movimiento De pavana Para una infanta difunta Introduce un pito Quizá lánguido y trémolo Que en medida que el movimiento El muñeco El muñeco Levantando las cejas Va avanzando Se va haciendo Más alto Y va tomando más forma Hubo otros músicos Borzak Por ejemplo En Sinfonía del Nuevo Mundo Que introduce El vibrator whistle Que viene a ser una especie De pito tremolante Como el pito Que usa Grofé En la Suite Del Gran Cañón Del Colorado Lo que no quiere decir Que el pito No es de ese color Sino que era un pito A pesar de todo El pito Ha hecho su carrera A través de la historia musical De los tiempos Grandes músicos Han caído de rodillas Ante la La melodía Ante el pito Ha caído de rodillas Ante el pito Que ira músicos Extranjeros Músicos nacionales Ustedes saben que el pito No solo se sopla Sino que también se aspira Es un instrumento De ida y vuelta Como la armónica Que tiene un sonido Para allá Y otro sonido Para acá Y ustedes saben que músicos Como Mahler Mahler que llevó Siempre una vida Oleaginosa No empecé Vas a decir Veladeces Mira que te incineró Mahler le decía La sinfonía número 5 Gira casi toda su vida Alrededor de su instrumento Casi toda la vida Gira alrededor de eso Y no decía Que los músicos compatriotas Como Alfredo Barbieri Don Pelele Que han paseado No solo la armónica La guitarra La batería Sino el pito Con los mejores escenarios De revistas porteñas Y del interior del país Y el mismo Astor Piazola A pesar de que siempre Lo ha colocado debajo Del bandoneón Él ha colocado siempre El bandoneón por encima De cualquier otro instrumento No ha tenido Que cabrón Motivos de ignorar El pito En alguna de sus últimas composiciones Hoy señoras y señores Nos enorgullecemos En presentar A los pitos informales La formación de hoy Está integrada Por Julio César Frade Pintos en teclado Eber Hugo Carambola López En guitarra Guitarra española Ricardo Espaltera Rieta En pito grosso Y Enrique Milton Al mal a cabo En pito dulce Señoras y señores Con ustedes Los músicos En pito benda En pito grosso En pito grosso En pito grosso En pito grosso No, no, no Que el otro mirando al pito Que el otro mirando al pito Que el otro mirando al pito Que le pasa? Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Yo que sé que le pasa a este ¿No? ¿Qué le pasa con el pito? Que la tengo rota De tanto bailar Y el pobre este Que le pasa en el pito Que no No le va Que no entra ¿Qué le pasa con el pito? 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 No tengan éxito en la gira Se dediquen un pito por todo el mundo Y no vuelvan nunca más Que pases una noche brutal ¿Viste? Y no te abro la boca Ay que gracioso Cabe el chocolate ¿Qué le pasa con el p�? Le possibly Gracias por ver el video.